bienvenidos amigos al canal de ave fénix vídeo número 47 continuando con el vídeo anterior ya tenemos esta pieza destemplada está enderezada como se vio con un martillo sobre un yunque vamos a proceder a hacer los cortes de los cuchillos fuimos unos rectificadores nos dijeron que era mejor que hagamos el proceso de achicamiento porque no entra este tamaño en el planetario el planetario es una piedra copa que gira en este sentido y barre y deja bien rectifica una cara se la da vuelta en una mesa con imán y hacen el proceso del otro lado y quedan las dos caras paralelas y perfectamente lisas tenéis razón hay que achicarlo porque si no el barrido no cubre este no cubre este tamaño y no va a quedar porque hay que hacerlo en varias partes va a quedar desparejos los barridos entonces hay que cortar las piezas digamos que vamos a usar de cuchillo y vamos a achicar el tamaño se va a hacer mucho más rápido va a ser más barato bueno esto es más o menos lo que quiero hacer este el principal que es el que quiero tipo de monte tipo rambo como él quieren decir este un cuchillo para múltiples usos de campo y este un cuchillo para lanzar lo vi en una película el otro día y me pareció interesante si me sobra material vamos a hacerlo para ver qué tal funciona bueno distribuyendo de acuerdo a la deformidad que tiene la planchuela nos conviene poner de esta manera esta parte de la parte más plana así que me sirven para estas hojas en este caso lo vamos a dar vuelta porque de este lado hay una pequeña deformidad en la planchuela y es posible que tenga que quedar más fino y bueno este lo podemos poner acá si este no entra no habría problema acá la planchuela se hace más fina de este lado así que es muy posible que quede sin devastar digamos con el planetario vamos a cortar y vamos a hacer después el trabajo fino de darle la forma y las curvas está bueno acá con el disco de corte con la máquina angular nada más procedemos a cortarlo ha quedado bien destemplado porque está fácil el corte si no hubiera sido bastante más difícil vamos a hacer los pequeños cortes vamos a organizar como vamos vamos a cortar para que podamos digamos sacar las distintas piezas de cuchillo que queremos hacer vamos a hacer este corte lo vamos a llegar hasta el final después vamos a hacer este pequeño corte porque no puedo cortar así si no desperdice este material bueno medio que vamos cortando tenemos que dejar enfriar no podemos mojar porque se nos va a templar de nuevo así que tenemos que dejar enfriar ir trabajando despacio no apurar el el trabajo ya que si se nos contempla se va a poner difícil después para hacer los trabajos de los dientes o los trabajos que haya que hacer de lima o rectificado bueno poco a poco vamos dando forma esto fue una marcación vamos a ver cómo podemos hacerlo curvo porque bastante complicado por el disco de corte muy importante en este proceso no tener el celular cerca porque la limadura de este material van directo al parlante esto no se parece en nada a un cuchillo pero es el primer corte que hacemos digamos para separar piezas acá vamos a hacer el cabo y vamos a hacer un poco más más angosto vamos a poner una pieza entre el cabo y la hoja para que al clavar la mano no se deslice y nos corte el filo así que vamos a hacer un angostamiento acá en la parte donde va el cabo con un ángulo recto para que la pieza que pongamos acá haga de tope no sé cómo se llama esa pieza tiene un nombre especial pero yo no lo sé bueno casi terminando esto está muy caliente para meterle mano vamos a dejar enfriar se le hace un poquito de palanca y se le da la terminación justo en el ángulo en este lado vamos a darle un poquito más la continuidad de la parte redonda porque es muy abrupto el ángulo que hay ahí lo vamos a hacer después con la emuladora bien ya tenemos nuestras piezas cortadas nos quedó el último cuchillo para hacer lo voy a cortar y lo voy a procesar posiblemente de acá salgan dos más va a ser tema para otro vídeo vamos a dejar estos dos por ahora vamos a hacer rectificar para que queden las dos caras planas y después vamos a empezar el trabajo de dientes es algo que me supo decir un viejo de esos sabios que no son mezquinos y se lo voy a mostrar en este vídeo cómo se hacen los dientes tipo de tiburón que realmente son muy muy filosos a pesar de que no le no tienen traba como los cerruchos la traba es sobre el filo del cuchillo hay un diente que está abierto para este lado el siguiente para este y así sucesivamente van abiertos hacen más espesor digamos que el espesor de la planchuela a pesar de que no tiene traba cortan muy muy bien las ramas incluso verdes y le voy a mostrar cómo se hace hace falta limas cóncavas chiquitas del tamaño del diente para poder hacer eso pero es muy útil y con este cuchillo si bien no está parecido al al modelo que hice en papel quise tratar de aprovechar el mayor cantidad de material ya que me queda muy chiquito tipo de cocina y quería que el uso sea más múltiple uso si bien la hoja tiene un espesor de unos 7 milímetros en este lo voy a hacer que me quede unos 4 y en este lo voy a hacer que me quede unos 5 milímetros 4 y medio posiblemente esté un poco más fino 3 y medio es mucho material del que hay que desgastar pero en un cuchillo más liviano más tipo de mesa más como para usar la mesa o para cuadrar este no este quiero que quede bien pesado para poder cortar ramas y usarlo a modo de hacha o múltiple uso bien esto ha sido todo para este vídeo suscríbanse denle like activen la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos que suba hacer hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo vídeo muchas gracias